Que eso sea una cosa que no pueda hacer, ¿me entiendes? Y en eso tenemos que ver nosotras, las madres, cuando tenemos niñas de cierta edad ya, a partir de 12, 13 años, nosotras somos las que tenemos que estar con esas niñas, conversar con esas niñas para que eso no llegue a suceder. Yo tengo una, tuve adolescente tremendo, tienen que prepararse, y la vida está muy dura para tener hijos, tienen que prepararse para una carrera, para poder ser independiente y poder luchar con su bebé. Ahora no se puede tener hijos, todo está caro. Bueno, lo que yo pienso respecto a eso, que los padres deberían de hablar más con ellos sobre este tema, porque es verdad que es menos cierto que hay muchos adolescentes que se ven mucho en esa edad el embarazo percuto. Y hay que evitarlo porque le interrumpen su carrera, su futuro y muchas cosas. Bueno, yo creo que en primer lugar eso es una problemática que está siendo cada vez más común en la sociedad, y creo que el fenómeno está siendo causado en primer lugar por una mala instrucción en la familia, por una mala instrucción en la casa, porque en la escuela eso no. No creo que sea el origen de la escuela, porque en la escuela bastante se trata el tema, bastante se habla, o sea, que creo que la causa está en la familia y en la convivencia que tiene cada persona. No, todo está caro. La canastilla de ahora, yo digo que la canastilla, porque yo tuve la mía cuando yo tenía 18 años, y te daban muchas cosas. Yo digo que la canastilla de ahora no tiene nada que ver con la de hace años atrás. Todavía volar está, es un cuello infantil, todo lo que yo, está loco. A partir de los 19 del año, que el cuello está bien maduro. Que todo está muy caro, que se preparen y después piensen en tener, ser independientes, tener un centro de trabajo para poder criar a su bebé. No, ni económicamente tampoco, porque se supone que dependen de sus padres. Abandonan en los estudios y se desvinculan de muchas cosas, no disfrutan su adolescencia. En ese caso, los padres que hablen respecto a ese tema con los hijos, ayudarlos. Los padres que estén más pendiente a ellos y a los adolescentes, que piensen bien antes de hacer las cosas, para que no interrumpan sus estudios y tengan un futuro, un porvenir. Yo no puedo tener hijos por ahora, porque la situación está muy mala, tanto para la canastilla, pero no solo en la canastilla, sino la manutención de ese niño. No, no. O sea, creo que la vida está demasiado complicada en la Cuba actual. No por gusto las personas están emigrando, porque ya no ven su futuro reflejado en el país y tal. Yo no creo que estén preparadas para asumir una responsabilidad tan grande, ni física, ni biológica, incluso ni psicológicamente. El consejo que yo les daría sería que lo piensen muy bien, también porque conozco de los riesgos que se asumen al tener un embarazo a esa edad e interrumpirlo. O sea, que piensen muy bien en lo que van a hacer, pero que sobre todo se protejan, que tengan relaciones sexuales responsables y relaciones sexuales seguras.